Profesionales de la salud aclaran que, a pesar de la extensión en la cuarentena, existe optimismo sobre el futuro cercano. Recalcan que, si se compara la tasa de incidencia diaria que existe como región, queda claro que han existido avances. En este momento, por ejemplo, es 42,8 casos por 100.000 habitantes. Y si nos situamos en comparación al día 26 de enero, en que alcanzamos nuestro máximo histórico, hemos descendido en un 41,5%. O sea, nuestra incidencia ha disminuido en forma muy sustantiva. Lo mismo el R efectivo regional, al día de hoy, según el Centro de Modulamiento Matemático de la Universidad de Chile, es solo de 0,84. Y, por otra parte, los indicadores de la estrategia TTA también han tenido, de nuevo, como lo señalé la semana pasada, o el lunes pasado, me parece, han tenido una tendencia a ir mejorando. Por ejemplo, en el día, el indicador de la última semana, en el indicador 5, que es extremadamente importante, es decir, la oportunidad en la investigación de casos dentro de 48 horas, ya estamos cerca del umbral exigido, que es 90%. Donde los indicadores son bastante más exigentes es en la estrategia del plan paso a paso, sobre todo en el relacionado con la incidencia de nuevos casos. En realidad, tiene que ser, tenemos que reconocer que la incidencia tendría que llegar a un valor de menor a 10 por cada 100.000 habitantes, en lo que se llama media móvil semanal. Nosotros, si veo, examino a una comuna, por ejemplo, Puerto Montt, la incidencia registrada en los datos que el Ministerio de Salud maneja oficialmente, a partir de Vigila, es que en casos totales tiene una incidencia de 44,6. Si tomamos en cuenta solamente los casos confirmados, es decir, aquellos que tienen un PCR positivo, estamos en 13,6, es decir, unos pocos puntos por sobre el umbral 10. Entonces, nosotros, quiero decir que estamos con la comunidad, o sea, nosotros somos agentes del sector salud, pero que estamos tan interesados como la comunidad en que avancemos en estos indicadores. Yo creo que estamos todavía en una situación muy cerca del umbral, y mantenemos esta esperanza, digamos, en que se pueda cumplir esta promesa, que en realidad no puede ser en realidad compromiso de las personas que ejercen posturas de responsabilidad. Lo que ellas pueden hacer, y lo que nosotros podemos hacer, es presentar esta información a la comunidad, presentar los datos, e intentar por todos los medios de lograr la adhesión de la comunidad para que el fenómeno colectivo poblacional que estamos reflejando en estos indicadores ofrezca una perspectiva más alentadora que permita que las autoridades que tienen la responsabilidad final de tomar esta decisión lo hagan con todos los elementos posibles. Mientras se trabaja para mejorar los índices, el Ministerio de Salud confirmó que otro tema que preocupa son las camas UCI, lo cual también incide en las decisiones en torno a cuarentenas. Respecto justamente a las camas de intensivo, las camas de intensivo han sido aumentadas nuevamente, se logró aumentar las UCI a 125, específicamente un esfuerzo adicional en el Hospital de Osorno, y esto producto de que la red está estresada desde el punto de vista de que todavía hay un aporte importante del PIB que tuvimos hace tres semanas atrás de pacientes que llegan intensivos. Y probablemente sea uno de los pilares que ha hecho el ralentizar un poco la vuelta o el avance en el paso a paso. A la fecha en la región de Los Lagos se han efectuado 33 rescates aeromédicos con pacientes intensivos en estado grave y trasladados a Santiago desde Puerto Montt.